organizador, les damos la cordial bienvenida a la videoconferencia Hablemos de Sepsis y Shock Séptico, a cargo del Dr. Marcelino Brites Cabrera. Él es especialista en cirugía general, especialista en medicina legal, es profesor titular en las siguientes cátedras, en la Universidad Nacional de Caguazú, Anatomía Descriptiva y Topográfica 1, Anatomía Descriptiva y Topográfica 2, Cirugía 4 en Clínica Quirúrgica, Coordinador en Postgrado de Especialización en Emergentología, en la Universidad Católica de Villarrica, Anatomía Descriptiva Topográfica y Neuroanatomía, Clínica Quirúrgica, Jefe del Servicio de Cirugía en el Hospital Polivalente, integrado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto de Previsión Social de Coronel Oviedo. Adelante, doctor. Gracias. Doctor, tu audio está desactivado. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de este tema tan, tan importante, tan relevante en el mundo de la medicina que es sepsis y shock séptico. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, se ve. Genial. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema. En primer lugar, tengo que decirles que el concepto de sepsis ha cambiado mucho en los últimos años. Por eso puse qué es la sepsis en el presente, en el año 2020, porque hace cinco años esto era totalmente distinto. Se hablaba de otros parámetros. Punto uno, sepsis es lo mismo que septicemia. Estamos hablando de la misma cosa. Mucha gente prefiere el término septicemia y otros sepsis. Es lo mismo. Aclaremos también de entrada que no es la sepsis, para que no surjan confusiones en la clase de hoy. Sepsis no significa infección generalizada, en primer lugar. Lo primero que viene en la mente de mucha gente cuando hablamos de sepsis, septicemia, es una infección generalizada, una infección que empezó en cierta parte del cuerpo y que luego se generalizó. La infección se generalizó. Es un término muy común. Sin embargo, esto es errado. No es así. Sepsis no significa infección generalizada, por más que mucha gente tiene esa idea vaga. Y sepsis tampoco significa que está generalizada. Es decir, no podemos decir sepsis generalizada. Suelo escuchar esa frase, por eso la comparto. Es una sepsis generalizada. Pero si decimos que la sepsis es generalizada, también estamos diciendo que la sepsis podría ser localizada. No es así. Simplemente cuando decimos sepsis, es sepsis. No pongamos el apellido deslocalizada ni generalizada. Tampoco podemos decir hoy día sepsis grave, sepsis severa o sepsis leve. Es una sepsis grave. Hay una redundancia en esa frase. Porque la sepsis de por sí es grave. No hay una forma leve de sepsis. No hay una forma moderada de sepsis. La sepsis es grave y punto. Entonces, no hace falta decir sepsis grave. Sepsis. Y ya está. Ya se dijo todo. Sepsis tampoco significa infección en la sangre. Esto también es común escuchar. La infección pasó en la sangre. Y eso acabó con la vida del paciente. No es así. Si bien es cierto que las bacterias u otros gérmenes, en un momento dado, pasan por la sangre transitoriamente, pero eso no significa que haya una infección en la sangre. No significa que una persona que tenga sepsis sí o sí vaya a fallecer. La sepsis, entonces, no se transmite y no es 100% mortal. Vamos ahí viendo más adelante el porcentaje de mortalidad que se maneja en los cuadros de sepsis. Pero no es 100% mortal. Se puede sobrevivir. Tenemos que hablar de sepsis y una variedad de la sepsis que es el shock séptico. Es decir, la sepsis inducida por, perdón, el shock inducido por sepsis. Eso es shock séptico porque hay muchas formas de shock. Shock hipovolénico, etc. Acá vamos a hablar del shock inducido por sepsis. La sepsis es una crisis de salud global, así como ustedes pueden ver en mi pantalla. Afecta a casi 30 millones de personas en el mundo al año. Y según este artículo publicado en septiembre del 2019, hace un poco más de un año, mueren 9 millones de personas al año en el mundo debido a la sepsis. La mortalidad de la sepsis varía entre el 15% y más del 50%. Eso depende de muchos factores. Depende mucho del lugar, del sitio, del país, del hospital, de los médicos que están a cargo de los pacientes. Más del 50%, pero no llega a ser 100%. Lo ideal es que nosotros aprendamos a manejar la sepsis, aprendamos a tratar oportunamente para que la mortalidad sea baja. Es decir, se mueran menos cantidad de gente en lo posible. Tenemos que hablar de las causas. Y cuando hablamos de causas, tenemos que mencionar en primer lugar a las bacterias. Las bacterias son causantes, son responsables de la sepsis en la mayoría de los pacientes. Pero también puede ser causada por virus. Los virus, diferentes virus, ahora tenemos que hablar si o si del coronavirus, causa sepsis, sí causa sepsis. Y no solamente el coronavirus, sino otro tipo de virus también, como la influenza. También los hongos pueden causar sepsis. Las infecciones nicóticas, sobre todo aquellas infecciones nicóticas profundas, como las infecciones pulmonares por hongos, pueden causar sepsis también. Pero en primer lugar, siempre tenemos que pensar en las bacterias y actuar como si la sepsis fuera causada por bacterias siempre. Los conceptos han cambiado como ya les anticipé. Nosotros vamos a hablar de la definición que se desarrolló en el año 2016 a cargo de unos expertos que se reunieron en el mundo. A esto se le conoce como sepsis 3 porque hay una primera definición de sepsis del año 1991, hay una segunda definición de sepsis en el año 2001 y ahora en el 2016 la tercera definición de sepsis que es la que hoy día está vigente. ¿Y cómo se define la sepsis a partir de ese consenso del año 2016? La sepsis se define ahora como una infección que causa una disfunción orgánica. La Organización Mundial de la Salud este año, 8 de septiembre del año 2020, hizo un llamamiento para realizar una acción mundial contra la septicemia que es la causa de una de cada cinco muertes en el mundo. Y aquí habla de 11 millones de personas que fallecen cada año en el mundo debido a la sepsis, entre ellas muchos niños y los que sobreviven también muchos quedan con secuelas. 11 millones de muertes cada año es una cifra oficial de la Organización Mundial de la Salud. No la estoy inventando yo y no estoy sacando una estadística de hace 10 o 20 años. Es una cifra actual. No hay otra enfermedad que cause tantas muertes en el mundo. Ni siquiera el coronavirus ha causado tantas muertes como la sepsis en el mundo. Por eso la OMS dice, bueno, hagámosle caso, por favor, a la sepsis, porque esta es la principal causa de muerte en el mundo. Por eso es que es muy acertado elegir este tema como tema de una videoconferencia. Ustedes que están en formación tienen que aprender ya de entrada, desde sus inicios, a reconocer la sepsis y a saber tratar la sepsis. Así podemos disminuir la cantidad de muertes en el mundo debido a la sepsis. Entonces, a partir de este tercer consenso para sepsis del año 2016, la sepsis debe definirse como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. El organismo siempre se defiende contra la infección. Pero muchas veces esa defensa no es la adecuada y hay una mala respuesta. del organismo contra esa infección y eso causa disfunción de órganos. Disfunción de órganos quiere decir, en palabras sencillas, que algunos órganos del cuerpo como el corazón, como los riñones, como los pulmones, como el hígado, empieza a fallar. Es decir, a no cumplir su función. Eso es disfunción orgánica que puede ser múltiple. Entonces hablamos de falla o disfunción multiorgánica. Para la operacionalización clínica, la disfunción orgánica puede estar representada por una puntuación de dos o más según la escala que se conoce como SOFA. S-O-F-A que significa evaluación secuencial de disfunción orgánica o de insuficiencia orgánica. Esta es la escala o puntuación SOFA. Evaluación secuencial de insuficiencia o disfunción orgánica. Acá tenemos en cuenta algunos parámetros. Si ustedes se fijan en la pantalla, van a ver que el primer órgano que se evalúe o el sistema que se evalúa es el sistema respiratorio. ¿Cómo se hace la evaluación? Calculando la relación presión de oxígeno sobre el FIO2. Es una fórmula sencilla en la que se calcula el flujo de oxígeno que está recibiendo el paciente y la presión de oxígeno en ese paciente. Eso se multiplica por 100 y se calcula. Si salen menos de 300 ya son dos puntos. Y con dos puntos nosotros ya podemos decir que hay una disfunción orgánica. La coagulación se mide por la cantidad de plaquetas en la sangre. La misma cosa. Si es menos de 100.000 por milímetros cúbicos ya significa dos puntos. Ya significa disfunción orgánica. En el hígado medimos o para la función del hígado medimos la bilirubina. Para el sistema cardiovascular controlamos la presión arterial media o su manejo. Para la función del sistema nervioso central utilizamos la escala de coma de Glasgow. Glasgow menor de 12 12 para abajo 10 a 12 significa disfunción orgánica. Y para la función renal controlamos la creatividad. Y tenemos individualmente o en la sumatoria más de dos puntos dos para arriba significa que ya el paciente está con disfunción orgánica. Es decir una césped. Esta escala esta puntuación SOFA se utiliza mucho en la unidad de cuidado intensivo. ¿Hay una forma más fácil y más rápida más fácil de recordar y más sencilla y más fácil de hacer? Sí es lo que se conoce como quick SOFA es una escala abreviada corta rápida por eso se dice quick SOFA esto se utiliza en entornos extra hospitalarios en la sala de urgencia del hospital o en la sala de internados común en cualquier parte no requiere ningún estudio de laboratorio simplemente son parámetros clínicos y con dos puntos o más hacemos el diagnóstico de sepsis los criterios del quick SOFA incluyen la frecuencia respiratoria mayor de 22 igual o mayor de 22 por minuto normalmente la persona el ser humano respira menos de 20 veces por minuto controlamos eso si está respirando 22 o más 24 26 28 30 etc es un punto la alteración del estado del sensorio o de la conciencia se evalúa con la escala de Glasgow si es 12 o menos ya estamos hablando de una disfunción orgánica ya son dos puntos la presión arterial sistólica igual o menor de 100 por ejemplo 90 60 porque lo que se mide es la presión sistólica si es menor de 100 es un punto con dos de estos de estos tres ya podemos decir que tiene sepsis con más razón si tiene tres pero a partir de dos ya decimos con dos de estos puntos ya decimos que el paciente tiene sepsis ahora bien ¿qué es el shock séptico? el shock séptico el shock inducido por sepsis debe definirse como un subconjunto de la sepsis donde hay anomalías circulatorias hay anomalías metabólicas no hay buena perfusión de los órdenes es decir no le llega sangre no le llega oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo ¿y cómo sabemos eso? porque la presión arterial baja nosotros tenemos que calcular la presión arterial media hay una fórmula de la presión arterial media que es la presión sistólica más la presión diastólica multiplicado por sí mismo se suma eso y se divide por tres y eso da la presión arterial media la presión arterial media mínima requerida en el cuerpo es de 65 milímetros de mercurio con menos de 65 milímetros de mercurio los órganos no reciben cantidad suficiente de oxígeno y empiezan a trabajar en una situación de anaerobiosis hay un metabolismo anaeróbico una vía alternativa al metabolismo aeróbico eso produce el metabolismo anaeróbico produce aumento del piruvato y esto lleva al aumento del lactato normalmente tiene que haber piruvato y lactato en la sangre pero hasta un miliosmol por ml esto aumenta transitoriamente por ejemplo después de un ejercicio intenso pero rápidamente esto es eliminado por los órganos entonces siempre se mantiene normal en este caso aumenta el nivel del lactato por encima de 2 miliomoles por litro lo que equivale a más de 18 miligramos por decilitro si esto ocurre esto eleva muchísimo la tasa de mortalidad porque los órganos empiezan a fallar en cascadas falla el riñón primero eso hace fallar al corazón eso hace fallar al pulmón y así va secuencialmente entonces caemos en un estado de falla multiorgánica donde el paciente va en descenso o sea va directo hacia la muerte a menos que nosotros hagamos algo por ese paciente entonces vamos a definir tenemos un una infección en el cuerpo ahí tenemos por ejemplo una neumonía es un ejemplo puede ser una infección cualquiera una amigdalitis una neumonía una infección de vía urinaria una apendicitis etc tenemos una infección neumonía en nuestro ejemplo infección a eso le agregamos dos puntos o más de la escala de SOFA recuerden que la escala de SOFA incluye sistema respiratorio hematológico hepático sistema nervioso central renal si tenemos dos puntos o más eso es una sepsis infección más dos puntos o más de la escala de SOFA es una sepsis en este caso podríamos decir en nuestro ejemplo sepsis a punto de partida pulmonar porque ahí está la infección y sabemos muy bien en este caso en este ejemplo muchas veces nosotros no sabemos dónde está la infección pero hay una infección entonces sepsis a punto de partida a determinar porque vamos a hacer los estudios para ubicar esa infección en nuestro ejemplo en la pantalla sepsis a punto de partida pulmonar infección pulmonar en este caso neumonía más dos puntos de la escala de quiz SOFA que ya estudiamos es una sepsis esta es una forma más rápida inclusive porque quiz SOFA no requiere ningún estudio laboratorio simplemente en la sala de urgencia o nuestra observación clínica ya hacemos el diagnóstico de sepsis ahora si tenemos un estado de sepsis y el paciente está hipotenso su presión baja nosotros lo que tenemos que hacer es una reanimación hídrica reanimación hídrica significa administrarle suero suero intravenoso enseguida les mostraré cuánto de suero hay que administrar nuestro paciente está con sepsis está hipotensos le administramos suero pero no levanta la presión es decir persiste esa hipotensión le le administramos el suero que debíamos administrar la presión no se modifica entonces nos vemos obligados a utilizar medicamentos vasopresores lo que más se utiliza hoy en día es la noradrenalina aunque hay otros con eso generalmente sube la presión el objetivo es alzar la presión arterial media por encima de 65 milímetros de metro entonces ante esta situación nosotros concluimos de que el paciente está con un shock séptico esto es un shock séptico shock séptico nosotros no podemos decir porque el paciente está hipotenso shock séptico no tenemos que hacer primero estos pasos de cargarle intravenosamente suero y hacer vasopresores intravenosos y si con eso logramos levantar la presión ahí decimos podemos decir que es shock porque si levanta la presión con los sueros no es shock descartamos el shock gracias a Dios bueno entonces césima hipotensión más el lactato en sangre porque nosotros vamos a sacar una muestra de sangre venosa vamos a pedir al laboratorio que nos mira el lactato a nivel sanguíneo y si nos informa que tiene más de dos más de dos miliomoles por litro vamos a suponer que viene tres cuatro cinco seis con esa cifra nosotros decimos es un shock séptico ya de entrada eso es una forma de diagnosticar el shock séptico por el lactato tan elevado en sangre significa que hay una hipoperfusión de los órganos los órganos no están trabajando bien por falta de oxígeno eso es shock séptico shock séptico bueno estas definiciones las que acabamos de hablar y estos criterios actualizados deben reemplazar a las definiciones anteriores por eso yo suelo decirles a los alumnos cuando ustedes agarren un libro sobre sepsis y shock séptico fíjense el año de la publicación si dice 2016 en adelante están bien lean perfecto pero si ese libro es del 2010 2011 2008 no lean ya porque los criterios han cambiado están perdiendo su tiempo ya no les sirve entonces fíjense el año de la publicación porque recuerden que en el 2016 se actualizaron los criterios de sepsis y es lo que hoy día sabemos ¿por qué? ¿por qué se actualizan? porque hoy día sabemos más que antes así es un punto importante de estas nuevas definiciones y criterios es la rapidez con que nosotros debemos actuar el tratamiento contrariamente a criterios anteriores hoy día se debe iniciar al hacer el diagnóstico de sepsis aún sin saber el foco o el lugar de origen de esa infección sepsis nosotros ya actuamos para salvar la vida de ese paciente y vamos investigando simultáneamente dónde se localiza esa infección si es en el pulmón en el riñón o donde sea pero no tenemos que esperar saber exactamente dónde está localizada la infección para actuar antes ya actuamos nosotros y eso es importante aquí tenemos unas recomendaciones de expertos de la sociedad de medicina crítica que se llama sobreviviendo a la sepsis campaña sobreviviendo a la sepsis ellos cada año hacen unas recomendaciones del tratamiento inicial de la sepsis este paquete de medidas iniciales estas recomendaciones que ellos hacen esto está disponible en internet usted tiene que buscar nomás sociedad de medicina crítica y van a encontrar ahí campaña sobreviviendo a la sepsis actualización octubre 2019 y ahí encontramos lo siguiente como primera recomendación al hacer el diagnóstico de sepsis primera medida lo primero lo primero es solicitar la alta transacción hacemos el diagnóstico de sepsis ya sacamos una pequeña muestra de sangre sangre venosa y mandamos volando al laboratorio y le pedimos quiero que me digas cuánto es el lactato igual si es en sangre arterial es lo mismo acá si el informe dice que está elevado más de 2 miliomoles por ml ese es nuestro parámetro para nuestro tratamiento porque nuestro tratamiento inicial va a tener como meta disminuir el lactato en sangre entonces vamos a hacer el tratamiento y dentro de 2 horas volvemos a sacar muestra de sangre dentro de 2 horas más volvemos a sacar muestra de sangre y mandamos al laboratorio para que nos para que nos diga y ahora cuánto está el lactato bajó si nuestro tratamiento es efectivo el lactato debe disminuir y si no baja es porque nuestro tratamiento todavía no ha dado resultado y tenemos que continuar no es suficiente eso significa nuestro tratamiento no es suficiente y dentro de 2 horas volvemos a hacer y lo mismo y ahora bajó nuestro objetivo entonces es disminuir el lactato en sangre como segundo objetivo perdón como segunda medida como segunda acción que vamos a realizar inmediatamente a la toma de lactato en sangre a la medición de lactato en sangre vamos a realizar los cultivos cultivo de sangre sacamos muestra venosa dos muestras eso colocamos en un caldo de cultivo que ya está preparado y mandamos al laboratorio para que se haga hemocultivo porque es posible que logremos identificar algunas bacterias que nos va a ayudar después a orientar nuestro tratamiento antibiótico entonces el laboratorio va a recibir nuestra muestra de sangre y va a cultivar y va a ver qué bacterias crecen obviamente para esto se necesita por lo menos 48 horas no solamente va a identificar la bacteria sino los antibióticos a los cuales es sensible esa o esas bacterias la sensibilidad antibiótica el antibiograma como tercera medida inmediatamente a la toma de muestras para hemocultivos nosotros debemos administrar antibióticos no debe pasar mucho tiempo desde el diagnóstico de sepsis hasta la administración de las primeras dosis de antibióticos menos de una hora una hora es mucho los antibióticos deben ser de amplio espectro elegimos los antibióticos en base a nuestro cálculo probable de bacterias involucradas si nosotros tenemos una neumonía nosotros ya calculamos cuáles son las bacterias involucradas cuáles han de ser si tenemos una infección de vías urinarias ya calculamos ya sabemos por nuestro conocimiento de microbiología quiénes son las bacterias o cuáles son las bacterias y en base a eso elegimos los antibióticos tenemos que usar dosis altas de antibióticos y no solo uno sino dos o tres contra los probables agentes causales como cuarta medida inmediatamente administramos suero intravenoso cristaloide eso es suero fisiológico a razón de 30 mililitros por cada kilo del paciente calculamos el peso del paciente multiplicamos por 30 y esa cantidad de suero tenemos que administrarle por vena en las siguientes tres horas si tiene 100 kilos es muy simple multiplicamos por 30 sale 3 3 litros 3 litros de suero en 3 horas rápidamente con eso tenemos que mejorar ya la percusión de los tejidos como quinta medida si es que hay shock séptico es decir esa cantidad de suero que le hemos administrado con eso no hemos logrado que la presión arterial media sea igual o mayor a 65 tenemos que administrar vasopresores tenemos que tener listo por ahí noradrenalina ¿qué hace la noradrenalina? produce una vasoconstricción generalizada y al causar vasoconstricción levanta la presión arterial ese es el objetivo entonces tenemos que ir dosificando la noradrenalina eso se dosifica de acuerdo al kilo del paciente a cada kilogramo hasta conseguir que la presión arterial media sea mayor de 65 milímetros en el cólico si no hemos logrado pues vamos levantando la dosis hasta lograr eso porque si no los órganos empiezan a fallar en cascada y van a fallar todo y va a fallecer el paciente esta es la quinta medida entonces fíjense en este dibujito ya el paciente está en una camilla monitorizado está con suero está con su oxígeno lo primero que tenemos que hacer medir el lactato lactato en sangre queremos saber cuánto está segundo segunda medida segundo paso cultivo de sangre antes de administrar los antibióticos no hay que hacer al revés no hay que administrar antibióticos y luego cultivo porque eso puede ser que el cultivo no se quede negativo después entonces dos muestras de sangre así como ustedes están viendo ahí inmediatamente administración de antibióticos de amplio espectro esto puede ser fundamental para salvar la vida del paciente y detener esa infección como cuarta medida la administración de sueros dos o tres días tenemos que tener el paciente no una vía venosa porque con eso probablemente no podamos administrar tres litros en tres horas entonces hacerle una vía otra vía venosa en el otro brazo lo que sea necesario o una vía venosa central pero tenemos que administrar esa cantidad de suero y si no levantamos la presión con eso administrar vasopresores noradrenalina si disponemos o podría ser la dopamina o la dobutamina con tal de levantar la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mes este es el objetivo si nuestro lactato inicial en sangre fue elevado tenemos que solicitar otra dentro de dos horas y si sigue un poco elevado volvemos a hacer dentro de dos horas todo el tratamiento se basa se basa en el objetivo de disminuir el nivel del lactato de sangre con eso comprendemos que ya la perfusión de los órganos está mejor como decía este señor hace tantos años finalmente entonces estamos comprendiendo de que la causa de la muerte del paciente con una infección es la mala respuesta de su cuerpo a la infección entonces de que muere el paciente muere de la infección muere de la mala respuesta del cuerpo a la infección imagínense lo que decía este señor hace tantos años y tenía toda la razón del mundo la sepsi es una emergencia médica que causa muchas muertes en el mundo por diversos factores diversos motivos ojalá no sea por la ignorancia de los médicos esperemos que no la sepsi es una condición clínica tiempo dependiente acá no se puede perder tiempo a la que se puede sobrevivir no es 100% mortal se puede sobrevivir tenemos que sobrevivir y nosotros los médicos tenemos que lograr esto que los pacientes sobrevivan a la sepsi requiere un reconocimiento inmediato una atención inmediata por un equipo de médicos multidisciplinarios acá hay que trabajar en equipo ni un médico puede trabajar solo porque requiere la colaboración la participación de diversos especialistas en la mayoría de las veces requiere que estemos alertas y conozcamos estas medidas primero la forma de diagnosticar y segundo la medida que hay que hacer que viene después cual es el siguiente paso y actuar rápido sin perder tiempo dejemos de hacer lo que estábamos haciendo y actuemos para salvar la vida de nuestros semejantes bueno entonces hasta aquí va mi mi disertación ustedes me van a decir ahora si es que hay preguntas muchísimas gracias doctor ahora daremos el espacio de 10 minutos para que puedan realizar las preguntas en el chat de de Zoom primera pregunta doctor escucho el tratamiento de la sepsis varía si es de forma localizada de entrada aclaré que no existe la sepsis localizada la sepsis es sepsis no hay forma de sepsis localizada ni de sepsis generalizada así que el manejo es es único solamente va a variar si es de causa viral viral o de causa micótica todas las bacterianas se manejan de la misma forma pero cuando es de causa viral por ejemplo el coronavirus lo único que va a variar es el uso del antibiótico porque la mayoría de los virus no tienen tratamiento específico sino de sostén es decir esto que dijimos todo esto que dijimos excepto el antibiótico que no va a hacer nada al virus y esa es mi respuesta la siguiente pregunta dice ¿qué antibióticos de amplio espectro y dosis se deben utilizar en estos casos? los antibióticos que vamos a elegir son en base a nuestro conocimiento teórico de la infección en forma empírica en el sentido que aún no vamos a tener resultado el cultivo porque esto va a venir dos o tres días después de entrada tenemos que escoger por ejemplo ciprofloxacina una quinolona puede ser ciprofloxacina dosis alta la dosis máxima que son en el adulto 800 miligramos por día o sea de entrada hay que hacer 400 que eso hay que repetir después a las 12 horas podemos usar septriasona o cefotaxima que son cebaloporinas de tercera generación a dosis máxima la primera dosis podemos usar piperacilina tasovactam podemos usar también meropenem y mipenem que son carbapenémicos y otros antibióticos de espectro amplio o ampliado no podemos usar acá por ejemplo antropenicilina que es espectro reducido o amoxicilina que es espectro reducido no podemos usar por ejemplo aminoglucósidos porque son nefrotóxicos y nuestro riñón el riñón del paciente probablemente ya esté en falla no podemos agregarle otro nefrotóxico más y causar otra disfunción en fin tenemos que saber escoger antibióticos siempre tratando de cubrir la mayor cantidad de gérmenes posible y siempre a la dosis más alta en los niños esto se dosifica de acuerdo al peso del paciente en los niños siempre es diferente siempre hay que calcular por kilopeso pero en el rango más alto porque la mayoría de las veces va a decir en pediatría de 50 a 100 miligramos kilopeso así se usa el antibiótico nosotros tenemos que usar 100 ya que nos permite hasta 100 100 miligramos kilopeso no podemos hacer 50 que es el rango mínimo lo mínimo lo máximo hay que usar 100 lo máximo que está permitido ahora si es viral no hay tratamiento específico no se usa antibiótico porque no sirve no hay antivirales específicos tampoco contra los niños pero si tenemos que hacer la demás medida en el sentido de medir el lactato de la hidratación adecuada del uso de vasopresores etcétera todo es igual menos el uso de antibióticos y si es hongo por ejemplo una infección pulmonar a hongo que hay varias para el coxido de micosis histoplasmosis etcétera entonces si identificamos o ya sabíamos luego que el paciente tenía una infección micótica pues se usan los antimicóticos en vez de los antibióticos como la anfotericina B por ejemplo por ejemplo ¿Alguna otra pregunta? Sí doctor dice ¿Hay algún punto de la escala que tenga más importancia de los demás? Por ejemplo en la alteración del sensorio No 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 En ese sentido no Es casual que primero esté la parte respiratoria y después la hematológica en la escala de sofá Es lo mismo Esas puntuaciones solamente nos sirven para indicarnos de que hay una disfunción orgánica ya Casi siempre la disfunción orgánica es múltiple O sea hay un aumento de la creatinina por ejemplo Insuficiencia renal A la vez el laboratorio informa que la bilirubina ya está elevada Disfunción hepática A la vez las plaquetas están bajas disfunción hematológica y a la vez la escala de glasgo el paciente está sonoliento semidormido son varios órganos que empiezan a fallar No parece muy grave si tenemos por ejemplo creatinina de 3 glirubina de 4 el paciente está sonoliento es una sepsis y va a ir empeorando y se va a morir así de simple no quiere decir que el riñón sea más importante que el pulmón que el pulmón sea más importante que el corazón es lo mismo el orden de la escala de sofá no tiene ninguna importancia simplemente nos guía a saber si los órganos están fallando o no simplemente eso otra pregunta dice ¿qué tiempo se debe administrar la noradrenalina luego tener el valor deseado de la presión arterial media? no hay tiempo para eso lo que sea necesario eso se hace por bomba de infusión porque se hace goteo no hay que administrar una vez eso se coloca se prepara en 200 o 250 cc de suero se le colocan dos ampollas y se dosifica con una bomba de infusión o con un doxiflo podría ser y se le va goteando controles de presión arterial cada 15 minutos cada media hora cada una hora después de esta estado la decisión de de bajar la dosis de la noradrenalina tiene parámetros clínicos es decir cómo se comporta la presión cómo está la diuresis si orina suficiente la la frecuencia respirar la frecuencia cardíaca se evalúan todos los parámetros y se va disminuyendo gradualmente la dosis de la noradrenalina esto puede ser en el mismo día o puede llevar dos tres cuatro cinco días y el paciente va sobreviviendo y va saliendo del cuadro de sexo cuando el paciente ha evolucionado favorablemente se retira el goteo de la noradrenalina y con eso se comprueba si la presión es normal o no se puede retirar y si la presión baja de vuelta al retirar el goteo de noradrenalina pues se reinicia de nuevo no puedo decirles entonces dos horas cuatro horas doce horas y cuatro horas la noradrenalina todo depende de la evolución clínica del paciente siguiente pregunta dice aparte de la noradrenalina ¿se puede usar otro vasopresor? hay muchos vasopresores la dopamina que se utilizaba muchísimo en el pasado y aún se utiliza la dobutamina incluso se puede usar ambos dopamina dobutamina hay beneficios al asociar ambas drogas vasopresoras la vasopresina también inclusive hay otros hoy día que se utilizan en la unidad de cuidado intensivo de los cuales no tengo experiencia pero cada día salen nuevos fármacos entonces hay que actualizarse continuamente en el tema también de vasopresores y lo que hoy día se publica que da más resultado que lo otro pues tenemos que usar tenemos que aprender a usar siempre hay que estar al tanto de las nuevas publicaciones en medicina no tenemos que quedarnos con lo que dicen los libros que se publicaban hace 10 años porque eso está desfasado categórico en la medicina es así tenemos que avanzar y hoy día lo que más se utiliza es la noradrenalina siguiente pregunta ¿cuál es la dosis máxima de noradrenalina que se puede utilizar? y realmente no hay dosis máximas todo es dosis respuesta dosis respuesta quiere decir según la respuesta es decir en este caso la presión arterial se va buscando la dosis adecuada hasta levantar la presión arterial media no existe una dosis máxima hasta aquí en Miami no levanta la presión pero no le puedo alzar la dosis de la noradrenalina porque ya está la dosis máxima no hay eso no es así en noradrenalina ni en ningún otro vasopresor se alza la dosis o se baja la dosis de acuerdo a la presión arterial por eso se dice que estos fármacos se utilizan dosis respuesta no hay eso Gracias. ¿Se puede utilizar otras soluciones además de la solución fisiológica? En cuanto a cristaloides, solución fisiológica debe ser. No se utiliza el suelo glucosado, por ejemplo. Tampoco el suelo ridículo de lactato. Pero sí algunos coloides que sirven para levantar la presión arterial. Hay algunos coloides, por ejemplo, el nombre comercial es Emacel, Isocel. Que tienen una fórmula parecida o simulando al albúmina. Entonces que tienen más efecto coloidosmótico en la sangre. Ejerce más presión osmótica. Es como utilizar, y se puede utilizar también, el plasma. Hacer una transfusión, no de concentrar glóbulos rojos, si no está anémico, sino plasma. ¿Por qué plasma? Porque el plasma posee albúmina. Y esta ejerce, la albúmina ejerce una presión osmótica de atraer líquido del espacio intersticial al espacio intravascular. Y de esa manera levantar la presión. Se utiliza también eso. Los coloides y el plasma. El plasma humano. Y la albúmina humana que ya viene preparado también se puede utilizar. Pero de entrada siempre se utiliza el suelo fisiológico. Ahora, si uno quiere hacer albúmina o plasma o algún otro coloide, un producto farmacéutico en base a coloides, eso también es válido. Lo que no hay que usar es el suelo glucosado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el suelo glucosado es agua con azúcar. No tiene ningún electrolito. Es azúcar. La glucosa no ejerce ninguna presión osmótica en la sangre. Rápidamente se metaboliza y desaparece. Y lo que debemos administrar al paciente es agua. Que no va a permanecer en ningún momento en el espacio intravascular. Así que no sirve de nada. Siempre tenemos que administrarle una solución con efecto osmótico en el espacio intravascular. Una vez más, doctor, infinitos gracias por esta excelente ponencia en nombre de todos los participantes y del comité organizador. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo les agradezco la invitación y la oportunidad. Me fascina, me encanta este tema. Y más adelante, si surgen preguntas, me las pueden hacer, me las pueden hacer llegar. Yo les invito a que lean sobre CESI y que se preparen sobre CESI. La medicina y la vida de las personas estarán en manos de ustedes. Ya a partir de ahora y en breve, cuando todos ustedes ya sean médicos. Nosotros nos habremos retirado de la medicina que ha dado en manos de ustedes. Y Dios quiera que ustedes se preparen bien. La vida de mucha gente va a estar en las manos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A los participantes les digo que no se olviden de llenar la asistencia que se encuentra en el chat. Gracias. 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 Gracias.